Hace unos meses, la actriz Eréndira Ibarra levantó la voz a través de sus redes sociales para denunciar que ella, como muchas mujeres, había sido víctima de abuso sexual. Hasta ahora, la actriz había guardado silencio, pero el viernes asistió a un evento donde finalmente habló al respecto. Pero, ¿qué fue lo que pasó exactamente? No fue una situación en particular, sino a lo largo de mi vida varias situaciones. La primera vez que alguien se masturbó frente a mí, yo tenía nueve años y me pidieron la dirección para una calle. O sea, yo iba llegando a Estados Unidos y me dijeron, niña, ¿puedes venir a decirme dónde está la calle de Tamaulipas? Y cuando me asomé, era un señor de 70 años con el miembro al aire. Y así nos podemos seguir, o sea, en una lista interminable. Lo más importante, no es lo que me sucedió a mí, sino lo que nos sucede diario a todas. O sea, a mí cuando me dijeron que mi hijo iba a ser niño, me sentía aliviada y al mismo tiempo con una gran responsabilidad de crear un ser humano que no fuera como son algunos. Casi todos, por desgracia, la situación es. Cuando a mí me dicen es que no todos los hombres somos iguales, digo no todos los hombres, pero estadísticamente hablando, la mayoría sí. Y aseguró que se encargará de hacer lo posible por hacer de su hijo un hombre de bien que sepa respetar a las mujeres. Creo que lo más importante en la crianza de mi hijo es no castrarlo emocionalmente. Gracias. 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 Gracias.